¿Se viene a un evento cultural ahora que van a llevar aquí en Córdoba? Así es, es el evento donde Armenia va a estar presente a través de sus instrumentos típicos ancestrales con un concierto en el Buen Pastor el día miércoles a las 20 horas. Este miércoles a las 20 horas en el Buen Pastor los esperamos a todos para difundir un poco lo que es la cultura Armenia y a través de instrumentos típicos ancestrales vamos a presentar la cultura del mundo y la música del mundo. Para eso tenemos a nuestro director artístico, el señor Gagy Kasparian, que ha trabajado muchísimo sobre esto, además es un artista internacional y representante de la cultura Armenia en Sudamérica. Gagy, contanos un poco el tema de los instrumentos, ¿qué tipo de instrumentos van a tocar allí? Los instrumentos son más antiguos del mundo, tanto de cuerdas como de vientos. Es muy lindo presentar, en este caso a Argentina, a Córdoba, que mañana vamos a estar en la capilla de Buen Pastor. ¿Cuáles son los ancestros de los instrumentos de cuerdas o de vientos, de instrumentos modernos que ahora, por ejemplo, uno toca guitarra? ¿Qué terminación tiene? Porque nunca nosotros prestamos atención, guitarra. ¿Qué significa guitarra? Hay un instrumento que ya tiene un nombre tarra, guitarra, que toca el señor Armen Yeganyan, que es un instrumento de dos mil años, doble cuerdas. Tarra en farce se llama cuerdas y hay muchos instrumentos que terminan al final tar, sitar, setar, guitarra. Y en este caso el tarra. Entonces, farce se llama cuerdas y en este caso sí es muy lindo que un guitarrista que conozca al ancestro de ese instrumento. Vienen otros instrumentos, kanun, la señora Hasmik Leiloyan, un artista emérita de Armenia y popular, que va a presentar un instrumento también de cuerdas, que ese instrumento se usa en la música más de Medio Oriente, en países árabes, y un instrumento muy lindo. Es como el piano abierto, toda la parte adentro del piano. También se puede darse cuenta cómo surgió la idea de construir un piano. Porque piano por sí puede tener 500 años de historia, si no me equivoco más o menos, pero el instrumento de kanun que toca la señora Hasmik Leiloyan tiene más de dos mil años de historia. Volviendo a los vientos que toco yo y toca el señor Levon Tebañán, también muchos oboístas o flautistas, la familia de flauta, cuáles son los primeros instrumentos de vientos del mundo, con sus sonidos, con su filosofía de ver a la música antigua, que es la base de la música moderna. Y a través de todo eso, hacer un... o sea, cambiar los lugares, o sea, traer los sonidos antiguos, hacer sonidos nuevos, y los sonidos nuevos que nosotros ya sabemos, es muy propio a nuestros oídos, como quedan atrás, ¿no? Hacer un intercambio, presentar esa forma, y también con un mensaje que la cultura es el arma más importante que puede unir a los pueblos. ¿Por qué nosotros, o un pueblo, cómo puede ir a escuchar, por ejemplo, ópera, nosotros en este caso tango, y los argentinos no pueden disfrutar nuestra cultura, nuestra música, ¿cierto? Porque no hay música extranjera, hay solamente personas que piensan cerrados, y en este caso la cultura es para todos. Hay que abrir las puertas, disfrutar, aportar, compartir, aprender y enseñar. Eso es un mensaje. Y también conocer por qué un día mañana los argentinos, artistas de acá, ¿por qué no tienen que ir a dar un concierto en Armenia? En este caso que de Armenia llegaron acá a dar un concierto. Sin fines comerciales, todo, difusión cultural, todo por la paz, el mundo hoy en el día, sabemos la situación mundial, en qué mundo estamos viviendo, puede ser que nosotros no podemos cambiar nada, pero es un mensaje que vos mismo podés pensar y sentir, yo pienso distinto, yo busco la paz, yo quiero dar satisfacción a la gente, no destrucción. Un poco, o sea, con mi vocabulario, con el acento, o sea, armar las frases, es eso el pensamiento. Podríamos decir entonces que la idea de este evento es intercambiar culturas, ¿no? Intercambiar culturas, exactamente. El concierto es intercambio cultural, por eso se hace en la capilla de Buen Pastor, no en un salón de la colectividad, porque yo pienso, mi hijo nació acá, primero es argentino, si nació en Córdoba, primero es cordobés, después su pertenencia es el origen. Entonces, si es un concierto, es para todo el Córdoba, sean orígenes armenios, italianos, franceses, españoles, todos son primeros cordobeses. Entonces, abrimos las puertas, que sea un espectáculo para Córdoba. Y con esa forma nos podemos conocer, forma muy directa, para que no me pregunten dónde queda Armenia. ¿Estamos hablando solamente de música, o también va a haber danza? Va a haber un conjunto de danza. Nosotros tenemos una diáspora muy grande en todo el mundo. Lamentablemente, después del genocidio armenio de 1915, y hoy, que se armó nuestra diáspora, entonces la cultura armenia se mantiene en todas las partes del mundo. En este caso, acá en Córdoba, la colectividad tiene su conjunto de danza, Unión General de Beneficencia Armenia, otras instituciones armenias, trabajan, mantienen la cultura todos, pero a veces puede ser que cuesta, porque cambian generaciones. En este caso, entonces da posibilidades para que se conecten con su cultura, más cuando vienen artistas directos de la madre patria, es otro tipo de sensación para ellos. Va a haber un conjunto de danza, van a presentar tres temas, danzas típicas armenias, un grupo de tres intérpretes, Gabriela Russo, Diego Cortés, tenemos otro músico también, invitado a especial percusión, de Buenos Aires va a visitar, va a viajar, ya está acá. A ellos también les vamos a dar un lugar para que ellos con nosotros muestren su arte aparte y también van a tocar con nosotros música armenia y nosotros con ellos música argentina y ellos también solo su talento hacia el público nuestro y también al público cordobés, o sea, todos en general. eso es la idea un poco armado y venimos ya dando conciertos desde Buenos Aires, en la Embajada de Francia, después fuimos a Montevideo, de Montevideo llegamos acá y mañana va a haber, en Buen Pastor vamos a dar dos masterclasses, que es muy importante, sin olvidarme, en dos universidades de Córdoba, en la Ciudad de las Artes, en el Conservatorio, y en la Ciudad de las Artes de Villa María, para hacer un masterclass, concierto a todos los profesores, músicos, estudiantes, aportar, compartir nuestra cultura con ellos para que sepan que la cultura es universal, porque hay muchos músicos, yo tengo muchos alumnos en todo el mundo que quieren aprender la cultura, como yo aprendo, estudio la música de acá, entonces de esa forma le brindas algo muy directo de todos los instrumentos que tenemos acá, cuando das también aprendes, ellos también nos pueden dar la belleza, el arte lindo que tienen ellos, es así. Y por último, porque bueno, no sé si por ahí a lo mejor van a entender ellos, pero le podés traducir vos, ¿qué tipo de satisfacción se llevan ellos intercambiando esta cultura aquí? Yo cuando nosotros, cuando hablamos sobre el proyecto que tenemos que hacer, empezamos con conectarnos con nuestros compañeros, amigos, músicos de Armenia, la primera sensación con gusto y con orgullo también venir y difundir su cultura, porque es una forma que puede darte más satisfacción que vos presentas tu país y presentas tu cultura, eso es una satisfacción que no tiene fronteras. sus alegrías, yo ya directamente transmito a ustedes, ustedes están muy contentos y aparte me preguntaban, ¿van a ver artistas de acá? ¿quién tocan? O sea, preguntando todo el tiempo, qué lindo, o sea, arpa, flauta, o sea, percusiones, y que lo van a conocer, se va a armar un mundo, o sea, mañana esos artistas van a ir a Armenia, ya tienen amigos, compañeros, y es muy lindo armar un mundo con cultura, eso es la idea, y ellos están muy contentos. Bien, entonces por último nos recuerdan el día, el horario y el lugar donde se van a presentar. Sí, es en el Buen Pastor, en la Capilla del Buen Pastor, el día miércoles a las 22 horas, perdón, el miércoles 22 a las 20 horas, los esperamos porque es entrada libre y gratuita, quiero aprovechar también porque esto es un poco el esfuerzo que lleva a cabo la Unión General Armenia de Beneficencia de Buenos Aires para presentar este proyecto y también a la Municipalidad de Córdoba y muy especialmente al Ministerio de Cultura de Córdoba que nos acompaña en este proyecto y también agradecer a Canal 2 la oportunidad que nos da de difundir esto que es tan importante para los pueblos argentinos y armenios, realmente. Muchas gracias. Bueno, 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 Bueno,